Me llamo de miedo, en solo de pensar que tienes que terminar Pero no, no necesito que te desnudar la sol Aunque no quieras este amor, te lo ofrezco Aunque no quieras pronunciarme a mi de nombre De cualquier modo, te voy a creer que te vengo Te juro a mi mamá, te olvidé a que te vengo Que nuestro niño y mi corazón nunca no podrá No sé muy bien, que la vida sin ti, no la voy a vivir Pero perdóname, volvídalo, perdóname Volvídalo, perdóname Volvídalo, perdóname Volvídalo, perdóname